Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Jesús y Vale. En este canal podemos ver que nos comparten sus aventuras y experiencias que van teniendo día tras día. Ya que sabemos esto sobre ellos, vamos a comenzar también a leer lo que nos aparece por la parte de acá arriba. Acá dice que tienen 152.000 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Lake donde nos dirán aproximados de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue subido hace una semana que tiene 21.331 vistas. El segundo hace una semana que tiene 7.255 vistas. Y el tercero hace dos semanas que tiene 16.922 vistas. Realmente se puede ver que tienen muy buenas visualizaciones, suben videos todas las semanas y se nota que sus suscriptores disfrutan cada video que ellos nos comparten también por acá en YouTube. Aparte también se nota que ellos disfrutan muchísimo grabando este tipo de contenido. También quería decirles que ellos comenzaron a hacer videos hace cuatro años y desde ese tiempo tenían buenas vistas como las siguen teniendo al día de hoy. Espero que los sigan apoyando bastante para que lleguen rápido a sus 200.000 suscriptores porque se puede ver que crecerán rápido. Ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuándo estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí podemos empezar a leer la información que nos aparece por acá arriba. Acá dice que tienen 219 videos subidos, 152.000 suscriptores, más de 20 millones de vistas totales en todos sus videos. Su país es Ecuador, su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 11 de noviembre del año 2011. Aquí también dice que está en el puesto 308 en el ranking de su país Ecuador. Por acá también dice que han tenido 2.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto se ha mantenido también estable. Al mes ellos podrían estar ganando desde 81 dólares hasta 1.300 dólares. Al año ellos también podrían estar ganando desde 974 dólares hasta 15.600 dólares. Y por último aquí nos dice que ellos han tenido 324.789 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 18.6%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo muchísimo más y que YouTube los siga recomendando a nuevos suscriptores para que puedan conocer más de su contenido. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto de ellos pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí nos dice que al día en promedio ellos han tenido más de 67 suscriptores, más de 10.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 3 dólares hasta 43 dólares. Aquí también nos dice que semanal en promedio ellos han tenido más de 469 suscriptores, más de 75.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 19 dólares hasta 303 dólares. Y por último aquí también nos dice que en los últimos 30 días han tenido más de 2.000 suscriptores, más de 324.000 vistas y que con eso también podrían estar ganando desde 81 dólares hasta 1.300 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que estarían ganando ellos al mes. Sacamos la calculadora, la colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá que vendrían siendo 324.789. Ahora esto que está acá lo tenemos que dividir entre 1.000. ¿Por qué entre 1? 1.000 porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual lo que nos aparece acá ahora lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar igual y el resultado que nos aparece acá lo debemos multiplicar por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos, en qué idioma está su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto de ellos podrían estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 243 dólares. Ahora sí queremos saber cuánto de ellos han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube. Colocamos esta segunda calculadora por este lado y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 20.326.085 Ahora esto que está por acá lo debemos dividir entre mil le damos en igual lo que nos aparece aquí ahora lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo por este lado ahora lo multiplicamos por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 1.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto de ellos pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 15.244 dólares. Realmente estos dos montos son muy buenas cantidades yo sé que ellos seguirán creciendo muy muy rápido y espero que ustedes siempre lo sigan apoyando en todo. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál es su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione y si les gustaría crear su canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre que otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video nos vemos hasta la próxima bye bye